... por ciento más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita tus petiros más cercano o tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa cincuenta por ciento más. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado de tu suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número cinco. En la segunda balota tenemos el número siete. Nuestra tercera balota es la número cinco. En la cuarta y última balota el número cero cincuenta y siete cincuenta.